En estos tiempos, en todos lados, se tejen cadenas de solidaridad. Un grupo de empresarios poblanos residentes en Nueva York han arrancado una intensa campaña para apoyar con despensas a otros poblanos y mexicanos que están pasando días muy complicados en la zona urbana de Nueva York y de Nueva Jersey, luego de que cientos de ellos resultaron contagiados por COVID-19, muriendo ya más de un centenar de ellos y sin posibilidades de trabajar los demás. El esfuerzo lleva por nombre Mecenas y lo encabeza el empresario poblano Erasmo Ponce, dueño de Tortillerías, Chinantla y se suman empresarios, dueños de pequeños negocios hasta grandes corporaciones como Maseca o como Goya Foods. Enhorabuena por este apoyo, por esta empatía que hay entre mexicanos en estos momentos tan complicados donde muchos de ellos de verdad no tienen, vaya, ni voz, ni voto, ni nada en un país como Estados Unidos.